¡Aquí, ayer! ¡Uy, qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Ay, qué bellera! ¡Qué felicidad! ¡Nunucca! No, y en los dos huevos tampoco Bueno, los muchachos sí, pero yo no Ay, qué bien Ay, qué bien Ay, qué bien Claro Ay, qué bien Ay, qué bien Y qué bien Y qué bien Sí Sí Escuchan Claro Claro Ya puedes tener así un ratito Ya puedes tener así un ratito Me llena de tus pies Y qué bien Ahí está la toma de cera Inclusive mucha más alta Disfruta tu bueno, Lone Pero yo te doy chiquitos para que te lleves un buen recuerdito ¿Listo? Sí Usted va ahí y disfrútalo ¿Estás bien? Deliciones Feliz Feliz Yo veo a los muchachos que estigaron ahorita están sostenidos ¿Sí los ves? Sí Creo que hay algo de decir dónde están ellos Que allá de ahí me puedo sostenerme un poquitico Siempre que el cine esté bueno Y nos permita sostenernos un ratito más Para volar 25 minutos Pues lo vamos a tratar de hacer ¡Qué delicia! Sí, yo estamos tenidos allá Nosotros saben lo que vamos a hacer Ustedes vamos a tratar de hacer un ratito Un ratito ¿Se van a hacer chicarme de un cabrón? Sí Muy bien No, nos callaron porque yo soy un guaro antes Sí Pero no hay que tener que tener que tener algo de estar Uy Yo cumplí año con viernes ustedes Y salimos el jueves El viernes ¿Cuántos años? 30 Gracias 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 Doctor, lo que me falta Muy buen buen Qué diferente Qué diferente Qué diferente No Pensa que me va a dar mal No 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 Está bueno, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Hacemos un vuelazo con Quindío Aventurero. ¡Qué rico! Acuérdense del número 312-257-7905. Chao.